¡Suscríbete al canal! ¿Y el negro? ¡Negro! ¡Negro! ¡Olor humilde! ¡Negro! ¡Míralo! ¡Ya ando buscando cosas, boludo! Te pregunto dónde estará la vieja ¿Sabes la teoría de la película de terror que la gente... ¿No? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay se escucha! ¡Se escucha! Eh... acá Ahí ¡Noooo! ¡Corre! ¡Volta Alejandro! ¡Ew! ¡Ayuda! ¡Ey! ¿Por qué se van? ¡Aaah! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Seguime! ¡Amigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ay me dejaron sola! ¡Abría acá! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Dónde está la vieja? ¿Está ahí afuera? ¡No! ¡Eh! ¿La escuché por acá? ¡Papá la línea interna! ¡Vá! ¡Ah ya está! ¡Aaah! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Vamos! Sí... ¿Dónde está el Peti? ¿Petí? ¿Petí? Está arriba, viene, ah Agus, tenés que pelotear la bola de las puertas ¡Corran! 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 ¡Mauro! ¡Tenés una llave que necesitamos! ¡Me estás jodiendo, boludo! ¿Qué pasa? ¡Necesitamos llave! ¡Una llave que tiene Mauro! Yo la tengo, pero ¿qué hay que hacer? Hay que boludearla Hay que boludearla y agarrar las páginas ¡Ya tenemos cinco, boludo! ¡Corran! ¿Qué? ¿Pero te sirve la gorda? ¡Acae, acae! ¡Mauro! ¡Cara, llame! Yo tengo la gorda, boluda, que hay una tanteca ocupada. ¡Ago! ¡Oh! ¡Muy! ¡Queate con ella! ¡Dale! ¡Dale, Mauro! ¡Bajá, Mauro! ¡Que te siga y yo voy! ¡Mauro, bajá! ¿Cómo vas con que te vas a saltar? Pero anda para allá. ¡Pero ahí voy! ¡Vuela, pero que te siga! Pero si es adelante, por la biblioteca, por acá no es. Es acá abajo. Literalmente es acá abajo. Estamos allí, Petty. ¡Corre, Mauro! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, me cago que era tan fácil bajar por acá! Acá hay motiquín si alguien necesita. ¡Arriba! Hay que no llenar. ¡Ay, no! Está ahí. ¡Ay, no sabe si subir o bajar el bicho! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No hay ninguna cosa acá, boludo! ¡Ah! La puerta que puedo orir yo, pero bájala. ¿A alguien le puede dar un...? ¡Vete y te robé un sartenazo! ¿A alguien le puede dar cariño? O sea... Luisa, acercate y mirala a los ojos y decida que la querés que te siga. ¡Enamorala! Usted es diabólico Ahora No, Mauro Seguir, Mauro y el Petty El Petty... Pareja nueva Ay, faltan 3 Ay, faltan 2 Falta una Ya me estoy poniendo nervioso ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? Bajó la guarda, bajó, 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 bajó Falta una hoja Falta una hoja Eh, no se va a estar a la guarda No, yo tampoco Ay, 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 ay En la cafetería Abajo Está bajando, está bajando Claro, porque si le cerramos las puertas no camina, o sea, no los abre, creo A la guarda le tiene ganas a Mauro A la guarda le tiene ganas a Mauro Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde está esa hoja? Para mí que en la cafetería tiene que haber alguna hoja, porque yo no agarre ninguna ahí, creo ¡A la salida, la salida! ¡Corre, corre! ¡Salí! ¡Corre! Adivina dónde estaba ¿Adónde? 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 ¿Adónde está? ¡Aquí a Costa Lito!